Los expositores que quieran formar parte de Fercatur de la Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo sepan que todavía pueden hacerlo. Todavía hay espacio para esa feria que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en Ciudad Real. La próxima edición de la Feria de la Caza, Pesca y Turismo que FECIR vuelve a organizar en Ciudad Real tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de septiembre en el recinto ferial ciudadareleño. Los profesionales que quieran participar en esta nueva edición de Fercatur todavía pueden reservar un espacio en la zona expositiva. La zona comercial ocupará 3.300 metros cuadrados ya que se espera que el número de visitantes supere los 20.000 de 2018. Podrán solicitar su participación como expositores de Fercatur todas aquellas entidades públicas o privadas cuya actividad está relacionada con la caza, pesca, turismo, artesanía cinegética, armerías, gastronomía, tasidermia, etc. Las inscripciones pueden realizarse online a través de www.fercatur.com-registro-2-registro. En esta ocasión, la ubicación de los stands ocupará un lugar más amplio. Así, se podrá escoger entre espacios en zona preferente o zona estándar. Las temáticas de la feria acogen cualquier tipo de producto o servicio que se enmarquen en la caza, la pesca o el turismo rural, por lo que la variedad de posibles expositores es muy amplia. Desde la organización, en la que colabora la Diputación de Ciudad Real, invitan a todo profesional a aportar su experiencia y dedicación en uno de los mayores escaparates cinegéticos del país. Tanto la gastronomía como el deporte y la naturaleza estarán presentes en esta aventura que contará también con una parte especializada, las jornadas técnicas. Por otro lado, la novedad este año beneficia en gran medida a los expositores, ya que la feria contará con un simulador virtual de tiro y una piscina que albergará demostraciones y cursos de pesca, por lo que la curiosidad de los aficionados crecerá y así las visitas se podrán aumentar. Lo mismo ocurre con el llamado Primer Concurso Nacional de Gastronomía Cinegética.